El Colegio Sagrada Familia de Tarazona se acoge por segundo año consecutivo al Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas, un proyecto europeo impulsado por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. El objetivo es contribuir al incremento del consumo de frutas y hortalizas entre la población escolar, así como difundir hábitos saludables y disminuir la obesidad y otras enfermedades asociadas. Este año se suman los alumnos de Educación Secundaria, con lo que todos los estudiantes del centro participan en esta séptima campaña del plan. El año pasado, cuando nos adherimos a este plan, empezaron infantil y primaria, entonces quisimos ver cómo fue la experiencia y la verdad que luego, tras finalizar el curso, vemos que la cosa había sido bastante positiva, a los alumnos les hacía ilusión cada semana recibir su fruta, es algo saludable, y entonces este año dijimos que también para los de secundaria sería bueno que los alumnos también se adhirieran a este programa. Cada martes son los propios alumnos los que se encargan de repartir la fruta entre sus compañeros. Bueno, esto es un programa que está subvencionado por la Unión Europea, por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón. Y entonces, pues cada lunes nos llega la fruta y entonces cada centro decide repartirla el día de la semana que considera oportuno. Nosotros, por el hecho de que no esté mucho rato la fruta fuera, pues entonces decidimos repartirla los martes. Cada etapa, en infantil, primaria y secundaria, se reparte de distinta manera. El caso es que en el recreo, pues los alumnos comen la fruta y les sirve un poco para complementar el otro desayuno o almuerzo que puedan traer. Sobre todo a los más mayores, a lo mejor con una pieza de fruta, pues no aguantarían hasta ardos y cuarto, pero con el bocadillo y la fruta, pues yo creo que ya es un buen almuerzo y bastante saludable. Es la segunda semana que el centro recibe fruta. Primero fueron mandarinas y hoy plátanos, pero se van a recibir todo tipo de piezas. Suele ser fruta de temporada, pero claro, hay a veces que la temporada no tiene nada que ver. Entonces, pues hay pera, hay manzana, hay albariquicoque, cerezas. En total son 20 semanas, es decir, ha empezado ahora en enero y prácticamente hasta final de curso son 20 entregas, pues cada semana de distinto tipo de fruta. Hay alumnos más reticentes que otros al consumo de fruta, sobre todo entre los más mayores. La acogida suele ser más fácil a los pequeños, ¿vale? Los mayores siempre están ahí que a mí no me gusta la fruta, que no me apetece, que esto no desayuno con esto, pero precisamente ese es el objetivo, promover el consumo. Entonces, por eso a los mayores hay que insistirle que es obligatorio, tienen que coger la fruta, la tienen que comer y entonces, bueno, en ellas estamos intentando educar de que es algo saludable. Me parece bien porque me parece correcto tomar cosas saludables y así nos acostumbramos un poco a tomar frutas y comida buena. En tu caso concreto, ¿te gusta la fruta? ¿Sueles consumirla habitualmente? Me gusta, pero no suelo comer habitualmente fruta. Hoy plátano, la semana pasada mandarina, ¿te la comiste? No, la mandarina se la dio a un compañero porque llevaba al muerto ya, porque no sabía que iban a hacer esto. Hoy me he comido el plátano y bien, a ver si la próxima semana traen manzana o algo así, bueno. ¿Porque todas las frutas no te gustan? No, la verdad es que me gustan toda variedad de fruta, pero hay cosas que me gustan más que otras. Pues me parece algo muy saludable porque en estos momentos mucha gente come mucha comida basura y esto de comer fruta es bastante saludable. ¿A ti te gusta la fruta? Sí. ¿La comes todos los días? Sí, como todos los días fruta. ¿Todo tipo de fruta o hay alguna que te guste? Sobre todo me gusta más la manzana y la pera. Así que la semana pasada con mandarina y hoy con plátano, ¿qué tal te ha ido? Bien, no sé compartirlo. ¿No te los has comido? No. En el centro muestran un gran interés por todo lo que esté relacionado con la salud y la alimentación sana es una parte importante de este tema. En marzo el colegio celebrará su cuarta semana saludable. Sí, esto es una de las actividades que incluimos en el colegio porque nuestro centro está adherido a la red aragonesa de centros promotores de la salud. Y entonces hacemos muchísimas actividades. Una de ellas es el plan de consumo de frutas. Como tú has dicho, ahora para marzo ya celebraremos la cuarta semana saludable, que es una semana que la dedicamos enteramente a hacer charlas, actividades, deporte, convivencias con padres, todo relacionado con la salud. Este año también, esta semana saludable, era incluido con la salud y el deporte. Hasta el final del curso los estudiantes podrán almorzar una pieza de fruta cada martes.